La primera que llega desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, hasta Monterrey, Nuevo León. Y la primera se llama El Perro de Rito, Banda del Polo. Esta es la historia del Perro de Rito. Nomás, nomás, por nomás. Rito tenía un perro flaco que atestaba como león y un vecino le decía ya váyalo por favor. Pero Rito no se agasó, lo tomaba vacilón, todo el mundo alborotado le gritaba por favor. Ya baña tú, Perro Rito, porque ya huele muy mal. Ya baña tú, Perro Rito, pues lo vamos a bañar. Ya baña tú, Perro Rito, porque ya huele muy mal. Ya baña tú, Perro Rito, pues lo vamos a bañar. Ya baña tú, Perro Rito, no seas gacho, carnal, a lo mejor tienes sida. ¡Banda, el pueblo! ¡Banda, el pueblo! Rito tenía un perro flaco que atestaba como león y un vecino le decía ya bañalo por favor. Pero Rito no se agasó, lo tomaba vacilón, todo el mundo alborotado le gritaba por favor. Ya baña tú, Perro Rito, porque ya huele muy mal. Ya baña tú, Perro Rito, pues lo vamos a bañar. Ya baña tú, Perro Rito, porque ya huele muy mal. Ya baña tú, Perro Rito, pues lo vamos a bañar. Directamente de la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, para México y la Unión Americana, la Internacional Banda, el pueblo. El Perro Rito no va, no va, no va, no va. Rito tenía un perro flaco que alpestaba como león Y un vecino le decía ya bañarlo por favor Pero Rito no hace acaso Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero